Muy buenas a todos y bienvenido nuevamente a otro video más de los Insus 4 y en el día de hoy les traigo un mod review. Ok mis amores, estoy en la página de Twitter de Zepsi y déjeme decirle que esta creadora actualizó el mod para que nuestros niños pudieran hacer ejercicio. Y algo muy importante es que EA ha tenido eso como que un poquito restringido y nuestros niños pues no pueden hacer ejercicio debidamente. Pues esta creadora actualizó el mod que ya había lanzado anteriormente, está gratis y les voy a dejar toda la información en la parte de abajo en la descripción del video para que vayan y lo descarguen. Estoy en la página de Patreon de Zepsi y aquí está toda la información y hay dos archivos. Les voy a explicar por qué hay dos archivos. Un archivo es para el juego base que viene haciendo este si es que no tiene las siguientes expansiones que aparecen en el área de las notas. Si tiene la expansión Fitness Stop Pack y Stranger Build Game Pack van a descargar este solamente. Si no tienen ninguna de las dos expansiones o stop pack o solamente tienen una necesitan descargar la de juego base. Puede que con la de juego base tengan los ejercicios más restringidos que con los que tienen las expansiones y los stop pack. Ya yo me descargué el mod y voy a la instalación. Voy a escoger el que tiene ambos stop pack y game pack. Voy a darle un copy, voy para documento en Electronic Arts, los Sims 4 y voy a ir a mod y voy a colocar aquí el mod de Zepsi. Nada mis amores, ahora yo lo que voy a hacer, voy a entrar en juego, voy a escoger una familia que tengan unos niños y cuando tenga los niños regreso con ustedes. Ok mis amores, estoy en juego y escogí la casa de los Zepers que tienen a los Lewis, Keane y Spencer si no me equivoco. Lo escogí porque tienen a una niña y entonces pues eso me ahorra más tiempo en el momento de que vaya a añadir una familia de galería, escoger un lote o whatever. Escogí esta casa por lo que fue, tiene espacio suficiente para colocar las máquinas de ejercicio. Y le voy a decir lo que coloqué. Primero que todo coloqué, voy a ponerlo en mostrar todo. Coloqué un sillón, vamos a ponerlo aquí, o taburete de reflexión. Y lo coloqué en esta área para utilizarlo con la niña. Utilicé también una esterrilla de yoga. Utilicé también la máquina de caminar o correr de yoga, que les voy a enseñar cuál fue la que utilicé. Y si me voy para acá es más rápido. Este fue el, la máquina que tengo, el robot de entrenamiento que ella está utilizándolo. El saco de boxeo que está aquí, que este es del juego base para que vean. Hay cosas de juego base y hay cosas de expansión en stock pack y whatever. Y tengo por aquí la cinta de correr de puesto a punto. Y escogí esta, pero también pueden escoger la del pack que ustedes deseen para que vean que sí funciona. Y nada, voy a colocar este también para que vean que es de otro pack y no van a tener problema. Anyways, ella está utilizando ahora mismo el robot de práctica de boxeo, si no me equivoco. Y cuando le cliqué salió a practicar combate. Y entonces ella, déjame bajar el volumen. Ella está hace ratito dándole al robot. Y déjame decirle que la animación está bastante bien. No se ven esto diferente ni nada. Van sumamente bien y de acuerdo con el objeto que está utilizando. También si cojo y le doy un clic a la máquina de hacer ejercicio. Me va a aparecer diferentes moodlets. Repaso de robot. Las máquinas siguen siendo superiores a nosotros. Y aquí está la niña caminando, haciendo ejercicio. Y la cuestión es que le sube la destreza y todo. Y está sudando, como decimos aquí en Puerto Rico, como lesión en vara, ¿verdad? Y me gusta porque ella tiene diferentes medias y todo. Me encantan, pero me encantan. Se ve sumamente chulo y pienso que es un buen mod para tenerlo en nuestro juego. Ya que nuestros niños están bien restringidos al igual que los bebés. Los bebés están restringidos de calle. Igual que los infantes también. Hay muchas cosas que yo desearía que colocaran de las sagas pasadas a esta saga. Y solamente con mod es que puedo conseguirlo. Y a veces a mí, aunque ustedes no lo crean, me encantan los mod. Amo los mod. Pero también, a veces me canso de tener tantos mods en mi juego. Porque pienso que puede que se me crashe el juego o dañe una partida que yo quiera mucho. Y ahora la voy a colocar a que vaya y haga boxeo con el saco de boxeo o la bolsa de boxeo. Vamos para acá, rapidito corazón. Y ella está aquí que va a practicar boxeo. Se puso los guantes y todo. Miren eso. Miren eso. Allá hay una Girl Scout que está haciendo algo. No sé qué está haciendo. Pero quiero tomarle una foto por cuestiones de la miniatura. Me encantan las medias de ella. Un color y otro color y los zapatos. Son sumamente chulas. Y entonces, ahí está ella haciendo boxeo. Lo que voy a hacer es para que no pase nada, voy a alterar las necesidades de la casa para que no pase nada y desactivársela. Ok. Voy a parar aquí y voy para esta área. Esto no estaba en las fotos de Cepsi, pero vamos a practicar yoga a ver qué tal. También leí en el mod de Cepsi lo siguiente que le voy a contar. Dice, también removí unas animaciones de la máquina de ejercicio, que es la que se siente al fin y empieza a hacer ejercicio de la mano. Y removí la escalada de roca. Pienso que es una actividad sumamente peligrosa para los niños. Y por eso, hay unas personas que le pidieron que trajera la máquina de hacer ejercicio y le trajera la de piedra. Miren eso. Qué chulo, ¿verdad? Haciendo ejercicio. Yo no sé si esto se podía con el juego, o sea, con el pack normal. Pero ella lo está haciendo. Y vamos a meditar también. Devolver el taburete, ¿por qué? Si yo lo puse aquí. Vamos a meditar. Y ya está. Namaste. Ok, vamos a meditar un segundito, a ver qué tal, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, ahí, ahí. Y está meditando. Ella está haciendo su Zen. Me encanta porque estas son nuevas cosas para nuestro juego. No es nuevo en por sí porque ya este mod estaba fuera hace tiempo. Lo que pasa es que la animación está un poquito off. Eso es a lo que quiero referirme. Pero si ustedes desean este mod y no tienen todas las expansiones, bajen la del juego base, que es prácticamente lo mismo. Y vieron que las animaciones están en punto. Está sumamente chulo. Nada, mis amores. Esto ha sido todo por el review del día de hoy. Disculpen que no estoy con el mejor humor que tenga, pero ayer lamentablemente falleció mi pequeña Hope, la gatita que rescaté de la mamá que nunca la quiso. Esto. Y traté de hacer mi mayor esfuerzo en salvarla, pero lamentablemente fue en vano. Y no me siento nada de bien grabando muchos videos con mucho ánimo. Estoy grabando esto porque me interesan las actualizaciones de los modders. Y pues es una manera de decirles gracias a ellos mismos y esas cositas. Y nada, mis amores, los quiero a todos. Espero que pasen un excelente día. Yo me retiro por el día de hoy. Les dejo dos videitos. Este y el anterior que acabo de subir al canal. Que pueden verificarlo, que son de vampiros que matan. Es bien entretenido. Anyways, mis amores, los quiero a todos. Y espero verlos en el siguiente gameplay. Bye, bye. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!